Del Tocendro voy para Marcané, llego a Cuento voy para Mayarí. Del Tocendro voy para Marcané, llego a Cuento voy para Mayarí. Del Tocendro voy para Marcané, llego a Cuento voy para Mayarí. Del Tocendro voy para Marcané, llego a Cuento voy. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Y que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal, todo tu destino van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, hasta que me digas cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, dicen las paredes de tu laberinto, nacer de tu cuerpo todo manuscrito. Ay, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ay, bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verme junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, ay, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Ay, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al sol, mariachis me acompañan cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas aguardientes, lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da el sabor. Ay, 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 ay. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Si el cielo caiga, no voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mí. No lloraré, no lloraré, oh, I won't shed a tear, porque sé que tú estás junto a mí. No lloraré, no lloraré, no lloraré, oh, I won't shed a tear, porque sé que tú estás junto a mí. No lloraré, no lloraré, no lloraré, oh, I won't shed a tear, porque sé que tú estás junto a mí. Junto a mí, junto a mí, guapa. Sí, guapa. En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado una corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela. No olvides, mujer, y algún día dirás. Ay, 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 cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele, mamá. Ay, cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele, mamá. Ay, cómo me duele el amor.